Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal, yo soy la UBET, médica veterinaria. Hoy vamos a hablar sobre una enfermedad muy importante, especialmente en cachorros, pero que también puede afectar a perros adultos. Es una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa, que puede ser letal, y es sobre el parvovirus canino. Si quieres aprender sobre la salud de tu peludo, el tratamiento y la prevención de diferentes enfermedades, te invito a que te quedes viendo este video y a que te suscribas en la parte de abajo donde dice suscribirse para que no te pierdas ningún video y aprendas cada día sobre la salud de tus mascotas. Activa la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y seas el primero en verlo. Ahora sí, vamos a empezar con este video donde te voy a contar todo sobre el parvovirus canino, de qué se trata esta enfermedad, cómo se puede transmitir, prevenir y tratar. Lo primero que debemos saber es que el parvovirus canino es una enfermedad vírica que puede afectar perros de cualquier edad, pero afecta principalmente cachorros menores a 6 meses aún estando vacunados contra parvovirus. Es una enfermedad muy resistente, tanto a agentes físicos como químicos, y tiene una supervivencia muy elevada en el medio ambiente. Este virus se replica activamente en las células de división del epitelio intestinal, la médula ósea y los tejidos linfoides. Esta multiplicación en el epitelio intestinal afecta a las criptas intestinales que conduce a la destrucción, a la pérdida de la capacidad de absorción, y es por esto que uno de los síntomas más frecuentes es que se generan diarredas hemorrágicas. Estas diarredas provocan grandes pérdidas de proteínas, de fluidos y de iones que van a desencadenar una deshidratación severa y pueden incluso generar un shock hipovolémico. Una de las consecuencias más letales en esta enfermedad es que la lesión de la mucosa genera alteraciones en la barrera gastrointestinal, dando permiso a bacterias y endotoxinas que pueden pasar a la circulación sistémica. Es por esto que en los casos más graves se puede desencadenar un SIRS, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La transmisión de esta enfermedad es por vía oral, por lo que es muy fácil que un perro se contamine con heces infectadas, orinas, secreciones o teniendo contacto directo con un perro infectado. También se puede transmitir a través de vómitos, es decir, objetos que hayan tenido contacto con el virus, incluso nosotros mismos, nuestra ropa, nuestras manos o diferentes objetos. Uno de los riesgos es que los perros que ya están infectados pueden eliminar el virus durante tres semanas, incluso antes de mostrar síntomas de la enfermedad. Es una enfermedad a la que le debemos prestar mucha atención porque es común que se confunda con una gastroenteritis, pero si el virus se detecta de forma tardía va a traer muchas consecuencias que pueden llevar el cachorro a la muerte. Entre los signos clínicos más comunes en esta enfermedad está la depresión, la debilidad, la pérdida de peso, el dolor abdominal y una de las más características y representativas es la diarrea hemorrágica, es decir, sanguinolenta y los vómitos. Afortunadamente, el diagnóstico de esta enfermedad se puede hacer de manera rápida y eficaz por medio de la detección del antígeno en las heces. Se hace una prueba que es comúnmente llamada un snap test, donde obtenemos un diagnóstico en pocos minutos. Además de esta prueba, también es recomendable hacer radiografías y ecografías abdominales para descartar posibles cuerpos extraños e invaginaciones que se presentan muy comúnmente en estos pacientes. El tratamiento se basa principalmente en tratar los signos clínicos, en tratar una infección y en evitar una traslocación bacteriana. La fluidoterapia en estos pacientes es muy importante ya que como han tenido grandes pérdidas durante las primeras dos horas, se deben reponer todos esos fluidos y posteriormente instaurar una fluidoterapia de mantenimiento. Se utilizan también antieméticos de acción central y periférica y antisecretores que evitan que esa secreción ácida afecte más la mucosa. Se debe instaurar una terapia antibiótica de amplio espectro y una reposición de iones que son perdidos a través del vómito y la diarrea, por eso es importante estar evaluando los gases sanguíneos en estos pacientes para ver cómo están los niveles de sodio y potasio y los demás iones. Algo que es supremamente importante para todos los pacientes hospitalizados que a veces no se le da la importancia que merece, es la nutrición. Para cualquier paciente hospitalizado debemos cubrir las necesidades energéticas por medio de la nutrición, en estos casos que tienen vómitos recurrentes, una nutrición enteral, es decir por vía oral, va a ser más difícil, entonces inicialmente se debe empezar con nutrición parenteral, pero una vez controlemos los síntomas es importante iniciar con una nutrición enteral, ya que está comprobado que la presencia de alimento en el tracto digestivo trae muchos beneficios para la recuperación, la funcionalidad y la integridad de la mucosa y también disminuye el riesgo de una traslocación bacteriana. El pronóstico de estos pacientes depende muchísimo de su sistema inmune y de la rapidez con la que se haya detectado la enfermedad, ya que las posibilidades de supervivencia son altas, siempre y cuando se detecte el virus a tiempo y se establezca el tratamiento adecuado para estabilizar todas esas alteraciones hemodinámicas y las lesiones digestivas producidas por el virus. Algo muy importante que quiero que entiendan y compartan es que el uso de remedios caseros en este tipo de enfermedades no tienen ningún beneficio, hemos escuchado que se utiliza ajo, vinagre, limón, diferentes plantas que lo único que van a hacer es alterar más esa mucosa digestiva y generar lesiones. Y por último la prevención de esta enfermedad se hace a través de la vacunación, aunque no significa que estemos protegiendo 100% a los cachorros o a los perros adultos de contraer este virus siempre es muy importante tener un adecuado plan de vacunación y desparasitación que va a ayudar a que ese sistema inmune de nuestro perro esté mucho más fortalecido y ayuda a prevenir diferentes alteraciones. Encontramos que esta enfermedad es común donde hay hacinamiento de perros como en albergues, en tiendas de mascotas o criaderos que hay muchísimos perros juntos y siempre es importante intentar que los perros que se relacionan con nuestros peludos sean perritos sanos que tengan al día todo su plan de vacunas y desparasitación. Como te dije este es un virus muy resistente por lo que es muy importante que un perro que estuvo en contacto con la enfermedad tenga una completa desinfección de todos sus objetos, entonces es importante desinfectar su cama, sus juguetes, sus accesorios y diferentes objetos con los que el perro tenga contacto con cloro, porque muchos de los desinfectantes que conocemos incluyendo el vinagre que es tan común ver que lo utilizan, no tiene ninguna acción sobre el virus, entonces no estaríamos haciendo nada. El cloro es un producto que elimina por completo los rastros de este virus y se puede utilizar solamente en los accesorios y en los objetos, más no en nuestro peludo. Espero que te haya quedado muy claro todo sobre el parvovirus canino, si conoces a alguien que tenga un cachorro o un perro comparte esta información porque probablemente le puede interesar. No olvides suscribirte a mi canal, darle like si te gustó y déjame en un comentario todos los temas y las enfermedades de las que te gustaría aprender para que tú y yo nos veamos en otro vídeo, chao, chao.